Luego de un largo juicio entre Johnny Depp y Amber Hart por el caso de difamación, finalmente el jurado ha llegado a una decisión unánime, donde encontraron culpable a la actriz de difamar y causar pérdidas millonarias en la carrera actoral de su ex-exposo Johnny Depp. ¿Pero por qué Amber Hart perdió este juicio? Quizás pensarías que se trató de toda la evidencia mostrada por los abogados de Johnny, además de las contradicciones que mostró la acusada. Sin embargo, una de las cosas que más afectaron negativamente a la actriz fueron sus propias expresiones, o mejor dicho, microexpresiones. Hoy vamos a mirar de cerca uno de los fenómenos que ocurren en los humanos que ni el mejor actor ha podido esquivar, las microexpresiones, el lenguaje oculto. Para entender cómo afectaron las microexpresiones a Amber Hart, primero debemos entender qué son estas. El psicólogo Paul Ekman dedicó su vida al estudio del comportamiento humano, especialmente las emociones. Paul pasó varios años con tribus en África, aislado completamente de la sociedad. Allí descubrió que las expresiones faciales que estas personas tenían eran iguales a las que veía en la civilización moderna. Es decir, las muestras de desagrado, alegría, tristeza, disgusto e incluso las formas de mentir eran universales. Un ejecutivo de Wall Street se mostraría con los mismos rasgos que un indígena que se encuentra al otro lado del mundo. Este es un lenguaje universal. También descubrió que los humanos tenemos microexpresiones. Aunque intentemos fingir una emoción, aunque sea por un instante, las emociones reales saldrán a la luz, lo cual nos permite saber que una persona está mintiendo. Estas contradicciones emocionales se pueden captar en unos segundos en el rostro. Si algo ha destacado en el testimonio de Amber Hart es que está repleto de emociones que confligen entre ellas. Algo digno de estudio del lenguaje corporal. Una de las escenas que se fueron virales en las redes es cuando Amber Hart habla de cómo su perro pisó una abeja. No se necesita estar entrenado en el lenguaje corporal para captar que algo no cuadra con esta escena. Amber solo está hablando de su perro, pero intenta llorar mientras lo dice, lo cual resulta como una muestra exagerada de emociones. En este caso no fue una microexpresión, pero fue una expresión exagerada que llevaría a cualquier persona a cuestionarse si lo que dice esta mujer es verdad. Mantener la misma emoción sin importar el contexto podría apuntar que la persona está mintiendo. También podemos notar una falta de lágrimas mientras ella supuestamente está llorando. Esto hace que el receptor, en este caso el jurado, capte que algo no está bien con su llanto. Pareciera ser practicado con anterioridad. Uno de los ejemplos de microexpresiones en el testimonio de Amber Hart, podemos verlo cuando esta está en un principio triste, pero esa emoción es interrumpida al instante. Se le escapa una pequeña sonrisa, seguida por un intento de ocultar sus emociones. Esto es, un intento de la actriz de mostrarse triste ante el público, pero se le escapan las emociones reales. Esta no sería la única vez que la actriz había testificado. En el 2016, Amber Hart testificaría en privado sobre lo que había ocurrido con ella. Su comportamiento era totalmente distinto. Se le podía notar rasgos de sarcasmo en su rostro. En el 2016, la emoción que predomina era el enojo, o al menos esto es lo que ella deseaba proyectar. En el 2022, vemos como el comportamiento de esta es completamente distinto. Ahora se muestra triste o deprimida. Esto también es incompatible. En el 2016, ella acababa de experimentar supuestamente el trauma, pero aparenta afectarle más en el 2022 cuando se encuentra al frente de un jurado. En ambos videos, se muestra como si se tratara de diferentes personas contando una misma historia. Este último testimonio de Amber Hart lo hacía mientras constantemente observaba al jurado, intentando empatizar con ellos. Entendiendo esto, comprendemos que uno de los factores que lo llevó a ella a perder el juicio fue su forma de actuar, la cual no era una convincente para el jurado. No porque el jurado estuviera entrenado en las emociones humanas, sino porque estas emociones son universales. Las personas ya tenemos estas herramientas de fábrica, esta forma de captar cuando una persona está mintiendo o no, aunque claro, algunos la utilizan mejor que otros. Las emociones fueron el primer lenguaje en la humanidad antes de que comenzáramos a hablar, por lo que cuando una persona dice algo con su boca, pero las expresiones son distintas, captamos que algo no va bien. Lo interesante de todo esto, es que aunque Amber Hart es una actriz profesional, aún así está comprometida emocionalmente, es decir, todo le está afectando y sus emociones reales salen a la luz. Pero hay personas que sí son capaces de fingir todas las emociones y confundir a los receptores, aunque este no fue el caso de ella. Ahora bien, esto no significa que esto la vuelve culpable automáticamente. Quizás ella deseaba simplemente darle más fuerza a su testimonio, exagerando las emociones, pero justamente esto la expone como alguien no sincera. De hecho, no tiene nada que ver con si es o no culpable, sino más bien la percepción de la sociedad donde ella está, ante estas expresiones poco convincentes. De la teoría de las microexpresiones, existió una serie llamada Lie to Me y varios documentales, donde se muestra personas que muestran rasgos emocionales totalmente contradictorios, como fue en el caso de Diane Downs, una mujer de la que he hablado anteriormente. Esta fue acusada de acabar con la vida de su hija, de hecho, se demostró que lo había hecho. Pero en una entrevista antes de ser arrestada, esta decía que lo había hecho un hombre. Sin embargo, en su rostro se mostraba como se reía mientras contaba la historia. Esta emoción de felicidad o alegría se le escapaba mientras hablaba del suceso trágico, lo cual llevó a los policías a sospechar de ella. El juicio de Johnny Depp y Amber Hart estuvo repleto de momentos similares, no solo por parte de la actriz, sino por parte de otros testigos que estuvieron en él. Como mencioné arriba, estas expresiones no son evidencia de que ella esté mintiendo por completo o que sea culpable, pero es una de las razones por las cuales alguien perdería credibilidad. El cerebro humano ha evolucionado para captar matices emocionales, y aunque no lo hace de una forma perfecta, cuando encuentra una contradicción, desconfía de quien le habla. Pero cuéntame tú qué piensas de la teoría de las microexpresiones. ¿Será que esto influyó en el juicio? ¿Será que los jueces fueron capaces de captar que algo no estaba bien en el testimonio? ¿O crees que perdió únicamente por las evidencias mostradas? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este video, no olvides darle pulgar arriba y compartirlo. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte. Y recuerda, no asumas nada, cuestiona todo. Esto fue Hypnos Morfeo. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.